A tu vera Que no mirase tus ojos, que no llamase a tus puertas, que no pisase de noche las piedras de tu calleja. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera. A tu vera, mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fue y si vino de su casa la alameda. Y así mirando y mirando, y así empezó mi seguida. Así empezó mi seguida. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, aunque Dios te lo muera. A tu vera, siempre a la verita tuya. CC por Antarctica Films Argentina